Continuamos con mucha más actividad y tal como lo habíamos anticipado, venimos con todo lo que sucedió en la DM-19. Exactamente, Rugby Time se hizo presente en la cancha de All Boys, donde los ases de granas se enfrentaron a los cuervos. Vamos a verlo. Arrancamos, nos propusimos algo, no lo pudimos cumplir, quisimos entrar más en ángulo, entrar al interno del hombro y no lo cumplimos. En el segundo tiempo nos pusimos meta como eso, cerrar más el juego, no abrirnos tanto, lo pudimos cumplir y salieron todas las cosas lo más bien. Nosotros practicamos toda la semana, teníamos toda la parte teoría, típica, teníamos que meter cabeza y ponerlo todo lo práctico. Necesitamos todas las jugadas, tirar todas las jugadas, saber lo que sabemos hacer y en el primer tiempo no lo pudimos completar, se nos dio todo en el segundo tiempo. La primera victoria es importantísima, ya nos mete la cabeza, cómo estamos preparados, a qué altura estamos enfrente de los demás equipos. Ahora nos toca Cristian, vamos a meterle cabeza y vamos a ver que lo vamos a hallar de la mejor manera posible, a un altísimo nivel. Arrancamos re mal, no nos salían las cosas, nos propusimos una cosa y no nos salió. Y en el entretiempo nos llevamos tremenda puteada y bueno, como que redirigimos el partido y bueno, salió todo bien por suerte. Ahí nos metimos en el segundo tiempo, no sé, metimos tres, cuatro tries que nos dieron una buena ventaja. Nos quedamos tranquilos. Estuvimos ahí en el A5 y no había nadie marcando el ciego y la pedí, se la pedí al 9 y me la dio y está, oye, es un corrido de metros nomás. Oye, pero sí, todo buen laburo del equipo, por suerte que llegamos ahí, hasta el ingol. Ya sabíamos que con lo que más nos iban a ira, con los pick and goes y con los malls y bueno, ahí los DT, los scrum, plantearon un buen partido y si lo pusieron, lo pudieron bloquear. Y bueno, está, ahí sacamos diferencia. Los dos sabíamos que era un partido duro, Cuervos ha tenido todo el año, bueno, jugamos dos veces, una ganamos, la otra perdimos, siempre fueron partidos cerrados, viste, y planificamos un partido cerrado. En el primer tiempo el cuadro no jugó lo que planificamos, que había que jugar, no tuvo la actitud que tiene que tener y bueno, eso motivó una charla muy dura en el entretiempo y bueno, y los resultados están en la vista, digo, los chicos están capacitados para desarrollar un juego rápido, con dinámica, buscando los hombros de adentro, pisar una hacia afuera y otra hacia adentro y otra hacia afuera, buscar los ángulos, viste, pero todo eso no lo estábamos haciendo. Por suerte, en el segundo tiempo entraron con otra actitud y el rugby, digo, vengo a ver el mundial, al rugby vos podés estar muy preparado físicamente, podés hacer 500 horas de pesas, pero si tu cabeza no está en lo que tiene que estar, difícilmente. Y eso fue lo que nos pasó, yo creo que tuvimos un primer tiempo de muy mala actitud en general, en el cual lo sacamos, a base de alguna individualidad, pero el gran cambio fue el cambio de actitud. Cuando tú cambias la actitud, empiezas a ir para adelante, estás convencido de lo que haces y empezás a desarrollar lo que planificaste, bueno, es cuando uno espera que vengan los resultados, ¿no? Lo primero que corregimos fue la actitud, cuando vamos a un tackle tenemos que ir a un tackle, tenemos que ir duro, cuando vamos a un rack tenemos que ir duro, cuando ellos planifican y bajan un mall, como se ve hace un tiempo, hay que pararlo y después que lo paraste repliquetearlo y llevarlo para atrás, cosa que si ellos la sacan, tenés que sacarla yendo para atrás, quizá no es tan cómodo para el medio. Y lo otro es jugar la pelota viva con dinámica, rompes una ventaja y converger y seguir jugando con las manos. Y en la medida en que vos lográs una secuencia, romper una ventaja, hacer dos, tres, cuatro pases, es muy difícil de parar. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Darle mayor ritmo y mayor verticalidad al juego. En la medida en que le das verticalidad y empiezas a romper la ventaja y empiezan a aparecer los compañeros, dos, tres pases y vos te vas. Ese es el gran secreto de este deporte, ¿no? Lo veo uno de los grandes niveles, la diferencia está ahí. Cuando se rompe la ventaja, aprovecharlo. Seguimos repasando la primera fecha del Super 4 de M19 y ahora vamos a ver lo ocurrido en el encuentro entre Carrasco, Polo y Old Christians. Sábado, el mediodía, jornada gris en Carrasco para que el Polo de local reciba a Old Christians por la primera fecha del Super 4 de M19. El encuentro comenzó con los del caballito buscando imponer su juego, pero Christians se adueñó de la pelota y el terreno y a los 10 minutos lograría romper la defensa de Polo. Error de cálculo en la marca. Pelota que le pasa por debajo del cuerpo al marcador. Captura el jugador azul y es try. Try de Christians. 5 a 0 se ponía el marcador. Polo quedaría con 14 jugadores durante 15 minutos. Por la amarilla recibida por un jugador de conjunto de Caballito Tacle con el hombro y a destiempo. El árbitro que lo sanciona y Christians no aflojaba. E iba a aumentar las acciones a los 18 minutos. Penal para los azules. Se prepara. Ejecuta a los palos. Y adentro. 8 a 0. A los 26. Una nueva amarilla para un jugador de Polo por agresión. Brengio la sanciona. Las cosas se complicaban para el conjunto local. 28 minutos. Christians volvería a quebrar la resistencia de Polo. Muy buena jugada que comienza por el centro. Mucho juego con las manos. Dinámico. Utilizando todo el ancho del terreno de juego para apoyar el try. 3 a 0. Se ponía hoy Christians en el marcador. De todas maneras, Polo iba a lograr descontar. Los del Caballito se iban arriba buscando achicar diferencias ante un rival que hasta ese momento era muy superior. 31 minutos. Penal a los palos para el Caballito. Va adentro. 3 a 3. Se ponía el score con el que se iban a finalizar la primera mitad. Comienzo de la segunda parte que iba a mostrar un cambio impresionante en el trámite del juego. Polo se fue con todo arriba y someterían al rival al minuto. Penal para Carrasco. Polo. Palo se a cobrar. 3 a 6. Se ponía el score. A los 18 la cosa se ponía linda. Polo que empujaba y va. Trae del conjunto rayado que gracias a la conversión efectiva después igualaba el partido 13 a 13. El Polo iba por más. Seguía presionando y buscando con mayor entereza física y anímica que su rival. Contarían con dos penales a favor sobre el final que no aprovecharían. Pero en el minuto final hay buena salida de Polo. Juego con las manos. Increíble el error en la salida. Interceptada por el jugador de Cristian que toma la ovalada. Se escapa solito. Final para el infarto. Trae de los azules que gracias a la conversión posterior terminarían llevándose la victoria por 20 a 13. Se ganó un partido durísimo, ¿no? Increíble, increíble. La verdad increíble. Muy feliz. Un primer tiempo donde jugaron muy bien, donde sacaron una ventaja importante. Pero no pudieron mantener quizás el rendimiento de ese primer tiempo en el segundo, ¿no? Y creo que eso es debido a que no tenemos jugadores, no tenemos cambios. Éramos nueve forwards. Se lesionó uno en este tiempo. Lo tuvimos que sacar. Y el desgaste físico está salado. En el primer tiempo mostraron cosas muy interesantes, ¿no? En cuanto al juego de manos. Muy dinámico. Sí. Muy rápido. Se le ha sacado la bola del rack. Y tratar siempre de ver la pelota que vivía. Siempre en las manos. Nunca que muera. Se pierde un partido increíble, ¿no? Lo habían remado de atrás y se les termina escapando ahí sobre el final. Sí. La verdad que el segundo tiempo mejoramos, remontamos. Pero el primer tiempo fue un desastre. Bueno, no dio para ganar. Bueno, esa primera parte tuvo a Cristian como claro dominador de las acciones del juego, en el trámite. ¿Por qué no pudieron meterse tanto en el partido en ese comienzo? Nosotros entramos concentrados. Capaz que no salían las cosas como habíamos planificado. Y bueno, la concentración es básica, el orden también. Entonces no salen las cosas. La verdad que estuvo de nuevo muy parejo. Pero lo ganamos ahí al final con un try, una intercepción en la hora. Pero bueno, iban a ser así. En el primer tiempo Cristian mostró cosas muy interesantes. Un juego muy dinámico, muy rápido. Quizás por toda la cancha también. Entrando por las puntas, por el centro. Sí, la verdad que empezamos muy bien con el esquema del juego al pie de la letra. Yendo para adelante, cuidando la pelota. Y el primer tiempo nos fuimos arriba y ya en el segundo tiempo bajamos la cabeza. ¿Por qué cambió tanto Cristian de un tiempo a otro? Y bueno, teníamos un jugador que tenía un examen. Entonces pudo jugar solo el primer tiempo, que era la apertura. Bueno, conduce un poco el equipo. Pero igual creo que todos nos pusimos el balde. Empezamos a cometer errores. Teníamos que ir a jugar a cancha de ellos y no podíamos salir. Y nos metimos cada vez peor hasta que nos empataron el partido. Y al final lo sacamos con un try, una intercepción increíble. ¿Qué partido se les escapa, no? Fue un tiempo para cada uno. El try del último fue una intercepción abajo de los palos. Bueno, mala suerte. Pero la verdad que fuimos un primer tiempo muy desordenados. Y la charla entre ellos y los entrenadores fue buena. Levantaron mucho el tiempo. Levantaron el partido. Lo tuvimos ahí y bueno, se escapó. Y así es el deporte. Lo tenés ahí y se quedó. Hasta ahí teníamos todo lo sucedido en esta primera fecha del torneo Super 4 de M19. Así es. Y ahora vamos a volver con un informe de Valentín Martínez que se acerca. Pero antes, una pequeñísima pausa y enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!